Son las nueve de la mañana, ya con nueve minutos le había anunciado hace un momento la visita del diputado federal Oscar Cantón Cetina, que agradezco la visita que nos haga. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Ángel, con mucha alegría estar aquí nuevamente. Gracias por esta invitación y, por supuesto, saludar a toda la gente de Poder Informativo que nos está escuchando y con todo el cariño del mundo a mis paisanas y a mis paisanos. Hay varios temas que me gustaría platicar con usted y vamos a empezar. El balance que se tiene después de este proceso interno vivido, ¿no salieron las cosas bien del todo? Sí, claro, nos hubiera gustado terminar esto en un marco de una gran unidad de los seis aspirantes. Hay cinco que están totalmente de acuerdo con que la candidatura de Claudia Sheinbaum es la mejor, porque así lo eligió el pueblo, no porque lo haya elegido un grupo de notables y menos un dedazo. Yo lamento mucho esta situación que se ha dado con el compañero Marcelo Ebrard. Yo todavía espero que recapaciten, espero que reflexionen de que él es muy importante en el movimiento de regeneración nacional. Pero es parte de la democracia, es parte de la naturaleza humana y, bueno, lo importante es que se sigue construyendo democracia al seno de Morena y de sus aliados y que el país tiene una esperanza profundamente alentadora con Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. ¿Hay algún tipo de riesgo si no se logra finalmente, o se concreta la salida de Marcelo Ebrard? ¿Hay algún riesgo para el movimiento? ¿Cómo lo ve? No, 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 no. Hay que recordar que aquí hay un referente en términos del voto de Morena y se llama Andrés Manuel López Obrador. Todos, de una u otra manera, estamos ligados a ese efecto López Obrador. En el 2024 Andrés Manuel va a seguir estando en las boletas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la gente va a calificar el resultado de Morena en el gobierno y resulta que Andrés Manuel está casi con un 70% de popularidad y de aceptación. Así que yo no veo un riesgo electoral si el compañero Marcelo Ebrard decide retirarse de Morena e irse inclusive a otro lugar para hacer competencia. Pero no veo que electoralmente. Yo lo que veo es que Marcelo Ebrard puede dividir a la oposición, porque se llevaría una parte él y otra parte quedaría en el frente. Hay quienes sugieren, inclusive aquí desde Tabasco, que pudiera hacer hasta una propia estrategia del presidente a la lealtad que le debe, mandarlo como candidato del gobierno ciudadano y dividir el voto. No, no, no. Andrés Manuel López Obrador es un hombre muy transparente, es un hombre muy consistente y da la cara de todo. Esas son elucubraciones, son rumores de los que no tienen que hacer y los que tienen mucho café por tomar y de los que no, no, no. Esto es real política. Andrés Manuel López Obrador le apuesta siempre a la construcción. Andrés Manuel López Obrador está pensando en el país y Morena está siendo ese gran instrumento. Yo lamento mucho porque a veces nos dejamos llevar por las pasiones, nos dejamos llevar por las emociones y no entendemos el mensaje claro del pueblo. Marcelo dijo cosas muy importantes. Por ejemplo, él dijo, yo no estoy denunciando un fraude. Sí. ¿No? Él lo dijo claramente. Él se inconformó contra la forma, con una cuestión de logística, pero no del fondo. Él no está, se ha ido yendo y como que va caminando hacia un precipicio, pero él no está en el fondo en contra de Morena. Él no está en contra de Andrés Manuel. Él se está dejando llevar, insisto, porque en el regalo que era una candidatura, el moño y el papel que se envolvió la candidatura venía arrugado. Entonces, no, no, pero no hay fondo. No impugna esto como un fraude. Ojo, eso es fundamental. O sea, Morena hizo las cosas impecablemente y dejó que la gente decidiera y la prueba está. En que las cinco encuestas dan prácticamente los mismos resultados. Y el margen, el margen que tuvo Claudia Sheinbaum fue maravillosamente alto, que no hubiera ninguna duda. Entonces, yo no veo cómo puede afectar esto al movimiento. No, yo creo que salimos muy fortalecidos. Es un ejercicio democrático que nunca se había hecho y que el pueblo fue el que decidió quién fuera su corcholata mayor. Así de siempre. Bueno, muchos habían dicho, después de lo que se defina a nivel nacional, pues ya va a tocar a los estados. Hay nueve estados que también van a renovar gubernatura. Está Tabasco. Ya llegaron los tiempos. Sí, sí, aunque ya estamos. Seguramente estamos a un mes y medio o algo así, dos meses, de que haya candidato a gobernador por parte de Morena. Aquí, con esa figura de coordinador de los trabajos de los comités de defensa de la 4T. Ya en unos días más debe el comité nacional expedir una convocatoria. Nos vamos a inscribir los que tengamos pretensiones de ser candidatos y, por supuesto, yo lo he dicho con toda claridad que yo me voy a inscribir para participar en esa encuesta. Pero ya estamos. Lo que pasa es que esto había quedado como un poquito en segundo plano porque estábamos todos pensando en la parte presidencial. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya ahorita no hay tiempo que no se cumpla. Y entonces ya entramos de lleno ahora a esto que es el proceso local. Y el método seguramente va a ser similar al aplicado a nivel federal. Sí, pero además porque es el método que Morena ha aplicado en las demás gubernaturas en todo lo que va el gobierno de López Obrador. Y es el método que le ha dado resultado. Por eso, en el 18 de 2018, Morena no tenía ni una gubernatura. Y ahora en el 2023 tiene 21 gubernaturas Morena más dos con los aliados. Entonces, si es un método ganador, si es un método que no ha tenido impugnación ni acusación de que el dedazo del presidente López Obrador o de que se ha impuesto a alguien, ¿por qué no seguirlo? Tabasco y las otras entidades federativas van a seguir el mismo método. Claro, con las variables. En la cuestión presidencial se incluyeron algunos elementos que no se incluyen en una encuesta para gobernador. Por ejemplo, no hay recorridos. ¿Aquí en Tabasco? En Tabasco no va a haber recorridos como en los demás estados no lo va a haber. Se pide una convocatoria por parte del Comité Nacional. No la hace el Comité Estatal. Es el Comité Nacional. Se ponen las reglas, se inscribe uno, el que aspira, y después el partido lleva ya a cabo el proceso de selección y la encuesta, pero sin recorridos. ¿Va a ser más rápida? Más rápido. A partir de la convocatoria, más o menos la encuesta se hace entre dos y tres semanas después de la publicación. Ahora, han dicho que por parte de la dirigencia estatal que habrá piso parejo, pero yo veo, y así lo ven muchos, dos grupos, ¿no? Un grupo que no salió favorecido, que es el de Adán Augusto López Hernández, y uno que sí le favoreció, que fue el de Claudia Chema. Los grupos visibles. Yo una vez le pregunté a usted, bueno, estaba desventaja de que usted, pues, finalmente no se había definido por alguna de las corchoas. Le preguntaba, bueno, no está usted en desventaja. Le insisto lo mismo. A raíz de estos resultados, ¿cómo se siente Óscar Cantón Cetín? Yo me siento muy fuerte porque mi gran fortaleza viene de que soy un hombre conocido, un político conocido, y mi gran fortaleza es el pueblo. Yo no necesito de grupos, Ángel, yo no. Andrés Manuel no necesitó para ganar la presidencia de grupos. Necesito convencer al pueblo. Y no necesito andar regalando dinero, ni pagando, ni presionando a la gente con programas federales para que lo apoyaran, como puede suceder. Entonces yo me siento muy bien porque estoy seguro que hay madurez en el pueblo tabasqueño y se va a elegir con este método de encuesta a la mejor opción. Y tampoco tengo duda que el pueblo a mí me va a ser candidato de Morena y me va a ser gobernador de Tabasco. ¿Por qué? Pues por la trayectoria, porque yo no soy de los que me ando escondiendo, pero tampoco ando perseguido por ser un corrupto o tampoco ando siendo reclamado en la calle porque le he fallado a la gente. Yo salgo a la calle, yo manejo mi coche, yo voy solo y yo recibo muchas manifestaciones de apoyo que estoy totalmente agradecido. Entonces yo me siento muy bien y me siento muy bien de poder competir así. Ahora, cuando se dice que no hay suelo parejo, piso parejo, bueno, pues yo diré que los desniveles los ponen los grupos, pero el mejor emparejador del suelo es el pueblo. Así que que no se confundan, hombre. Aunque haya favoritismo o haya quienes quieran manipular un cargo en el gobierno o en el partido, el pueblo no está tonto. El pueblo sabe por quién va a definirse y a quién va a apoyar. Así que yo confío totalmente en el pueblo tabasqueño. Mira, mira, ve la Chontalpa, ve la Chontalpa, nada más. Tienes dos municipios de oposición a Morena. En el 2021, cuando Morena tenía todo, la presidencia de la República, la gubernatura, el Congreso, todo. ¿Y por qué triunfa la oposición en dos municipios, en Paraíso y en Cundacán? Pues porque no le gustaron las decisiones de Morena, hombre. Y el pueblo decidió, pues el pueblo no está tonto. El pueblo va a ratificar ese cariño y agradecimiento con Andrés Manuel López Obrador, sí. Pero también va a ratificar esa simpatía por Morena, sí. Ah, pero si le quieren poner o imponer un candidato o una candidata que no sea del agrado del pueblo, el pueblo va a reaccionar, ¿eh? No tengo ninguna duda. Entonces, esto está muy claro. Hay que reconocerle al pueblo, como lo está haciendo ahora con Claudia Sheinbaum, que el pueblo fue el que eligió. Ganó las cinco encuestas. De manera impecable, contundente, yo diría carrazó. Bueno, y a pesar de todas las presiones, y a pesar de todas las manifestaciones, en contrario, y del actuar de los grupos, bueno, está bien que actúe. Bueno, pero nunca hay que subestimar al pueblo. El pueblo tiene el verdadero poder y esa es una conquista que Andrés Manuel López Obrador ha logrado como líder indiscutible de la 4T. El presidente del Consejo Estatal de Morena, Raúl Ojeda Subieta, que también ha comenzado también una distribución, a decirle al mismo, de su pecunio, los espectaculares, tiene interés de participar, pero dice que 60% de posibilidades que sea mujer la candidata. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Ya hay algo definido? ¿Cómo va a ser este asunto de la paridad que tiene que aplicarse? Sí, claro. Por ley tiene que haber una equidad. En el 2024 hay nueve entidades federativas, entre ellas el Estado de Tabasco, en donde habrá competencia para una gubernatura o jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Van a ser, por ley, cinco mujeres y cuatro hombres. Pero no hay aquí, es absurdo decir que hay 60% de posibilidades para una mujer. No, aquí lo va a definir la encuesta. Tabasco es el Estado de mayor tendencia de voto que tiene Morena en todo el país. Y Morena define a través de una encuesta y lo hace de manera descendente. Por ejemplo, el primer lugar en el 2024 de tendencia de voto que es Tabasco, se elige, y no importa ahí, sea hombre o sea mujer, es el resultado de la encuesta. Y así va la escalerita. Ahora, ¿dónde hace ajustes el partido? En las, en los estados donde tiene menos posibilidad de ganar. O sea, Morena no arriesga. Morena donde tiene la total certidumbre de ganar, deja que el pueblo escoja. Y después hace los ajustes. ¿Dónde va a ser los ajustes? En el 2024. Pues por ejemplo en Guanajuato. Yucatán. Por ejemplo en Yucatán. En donde tenemos una competencia muy dura. Yo no digo que no podamos ganar. Ah, pero tenemos una competencia muy dura. Tabasco va a ser el primer Estado que se decida en el 2024. Y va a ser a través de encuesta. Entonces que no me vengan con el petate del muerto. O es ignorancia, o verdaderamente tienen otros intereses y quieren obligar a la población a creer de que tiene que ser una mujer. Miren, hay que respetar a la mujer, Ángel. La mujer tiene todas las capacidades, todas las facultades, todo el valor para una competencia. ¿Cuántas gobernadoras hay de Morena ahora? Hay ocho. Y todas han ganado por encuesta. Entonces que no me digan que hay que poner a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es ofensivo contra las propias mujeres. Hay una competencia real. Ah, quien sea mujer y tenga aspiraciones, que se inscriba cuando se expide a la convocatoria y se vaya a la encuesta. Y entonces... ¿No está limitado que no puedan participar? Exacto. ¿Hay cuadros aquí? Ah, son... Hay muchísimas mujeres. Hay muchísimas mujeres en Tabasco y en todo el país. Insisto, Morena tiene ocho gobernadoras. Acaba de ganar el principal estado del país por su padrón, que es el Estado de México. Acaba de ganar una mujer la presidencia de la República ya, porque yo considero que Claudia va a ser presidenta. Entonces, está muy claro. Ah, ¿y cómo lo ganó? En una encuesta. Claudia ganó contra cinco hombres, ¿eh? En la encuesta. Entonces, no me digan que por el hecho de ser mujer hay que ponerla. Eso es denigrante. Eso es no creer que la mujer tiene un valor propio y que hay que dar un dedazo en función de un género. Esos son los que no han caminado. Los que están emboscados. Los que no tienen el valor de decirle a la gente, yo aspiro, yo quiero. Y que la gente catalogue mi trabajo y mi trayectoria. ¿No? No, entonces hay que respetar a las mujeres, hombre. Hay que darle su verdadera dimensión, su valor. Y Tabasco tiene de sobra mujeres para entrar a una competencia en las mismas condiciones y también tiene posibilidades de ganar. Claro que sí. Pero no nada más me digan que porque hay un presunto dedazo de alguien que diga que tiene un porcentaje. Hágame usted el favor. ¿De cuándo acá es así? No, hombre. Hay que respetar a la mujer. Hay que darle su valor. Uno de los aspirantes, Javier May Rodríguez, que cuando se separó solicitó su separación del encargo, pues recibió elogios del presidente. Muchos los interpretaron. Ah, es una línea. ¿Cómo lo veo, Oscar Cantón, se tiene lo que dijo el presidente acerca del comalcalquense? Ah, bueno, esto está ya definido. Me vieron de que ya el presidente parece ser. Al menos así lo consideran algunos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que todo el mundo lleva agua para su molino, ¿no? Y cada uno tiene la visión que quiere tener, ¿no? No. Lo que hay que ver es la realidad de las cosas. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que le cortó de taco el dedo a quien se creyera elector. Empezando por él, Andrés Manuel López Obrador ha dado una muestra de un gran respeto porque en ningún estado en donde Morena ha participado en este gobierno se ha quejado de una imposición de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar el caso de Coahuila, por ejemplo. El presidente de la República cobijó durante mucho tiempo a Mejía y todo el mundo decía, es que como lo tiene cada semana en la mañanera, daba el informe de seguridad pública porque él era subsecretario de seguridad pública federal, no daba el informe de Rosa Isela a la titular, sino el subsecretario. Bueno, decían, es que Andrés Manuel ahí lo está poniendo y Andrés Manuel lo está haciendo famoso y Andrés Manuel lo va a hacer gobernador de Coahuila. Vino la encuesta y ¿qué ocurrió? Que la perdió el señor. Ah, Andrés Manuel ¿qué hizo? Aquí se respeta una encuesta y yo apoyo al que gane la encuesta. El otro se confundió. El otro llegó a Coahuila a decir que lo apoyaba Andrés Manuel. Que era el hombre de la línea. Que porque había hablado en la mañanera y le deseó suerte para que se fuera a competir. No, Andrés Manuel mide sus palabras. Porque así como elogia y reconoce y agradece la aportación dada en un encargo, también puntualiza y dice, no hay dedazo, ¿eh? ¿Por qué? Aquí va a elegir el pueblo de Tabasco. Como lo mismo dijo Claudia Sheinbaum cuando vino a Tabasco, le preguntaron insistentemente, ahí hay unas entrevistas grabadas, y ella que decía dos y tres veces, oiga, no, 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 no. Aquí va a decidir Tabasco. Las tabasqueñas y los tabasqueños van a decidir a quién quieren como gobernador. Entonces, yo lo interpreto así. Que la postura del presidente López Obrador es de un verdadero demócrata. Es de que él respeta al pueblo y él quiere que el pueblo sea el que elija. Que él no tiene preferidos ni favoritos, menos una línea, menos. Que haya quienes estén diciendo que ya son los de la línea. Bueno, haya aquellos que creen que el pueblo se lo va a creer. El pueblo no está tonto. El pueblo sabe quién es quién. Sabe quién ha robado, por ejemplo. Sabe quién es corrupto. Sabe quién ha engañado. Sabe quién se ha enriquecido. Sabe quién le ha cerrado la puerta. Sabe quién hace buen uso del poder. Pero también sabe quién tiene trayectoria propia. Sabe quién tiene una visión de desarrollo del Estado. Sabe con quién estará en mejores manos. Entonces, no subestimemos al pueblo. El pueblo es muy fregón, hombre. El pueblo es fregoncísimo. Entonces, yo a eso es lo que me he sujetado. Y yo entiendo así la conducta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es un hombre muy generoso. ¿Qué a poco no muchas veces ha dicho mi agradecimiento y mi preferencia al Grupo Cantón? Y no leo yo los periódicos del Grupo Cantón. Y no merecen el respeto del Grupo Cantón. Pero eso no es dar una línea. Eso es decir, un agradecimiento porque él sabe el profesionalismo y la amistad del Grupo Cantón. Hacia su causa y hacia su persona. Entonces, yo creo que esto está muy clarito. Esto se va a resolver en la encuesta. Y la encuesta va a decidir en función de la gente que participe. Pero la gente que va a decir, este sí trabajó y este no trabajó. Este viene y me quiso comprar el voto, pero no le voy a dar mi confianza. Porque la gente sabe que quien anda regalando, quien anda comprando votos, quien anda presionando con los programas sociales, eso no va a ser buen gobierno. Así de simple. Delegido a la CRAN del municipio de Cárdenas, le envían un cordial saludo al diputado federal Oscar Cantón Cetina y le hacen el recordatorio de la gestoría ante el gobierno federal de la problemática de la erosión marina y carreteras destruidas en la costa grande. Y nuestra comunidad es su amigo Gilberto Gil González, comisariado ejidal, que tiene esta problemática de la erosión. Gilberto, yo estuve por allá, los acompañé y constaté que esa carretera costera ya se la tragó el mar. Que no se ha cuidado y no se han hecho los trabajos de estabilización en las playas. Son construcción de escolleras y todo. Entonces yo ya te platico Gilberto, sé que está una maquinaria trabajando, están poniendo unos costales por gestión de ellos mismos. Y yo ayudé con combustible y todo. Pero lo importante es la obra grande, que es la que yo estoy gestionando. Y le aviso a Gilberto, este tema ya lo comenté con el presidente de la República. Él dio indicaciones a Conagua y a la Secretaría de Marina. Van a hacer un nuevo estudio. Porque ya los estudios que estaban, ya no proceden. Ya no son vigentes, ¿no? Ya no son vigentes porque la carretera ahorita ya quedó 100, 200, 300 metros dentro del mar. O sea, es lo que ha avanzado el mar. Por lo tanto, hay que ver ya otra solución técnica. Pero ya está en buenas manos, está en manos del presidente de la República. Muy bien. También a través de la transmisión en Facebook Live, le mandan saludos. El mejor opción para Tabasco, nuestro próximo gobernador, Emi Galliop. También Ornaldo, Amaldo. Muchos saludos, Emi. Amaldo José Castro. Saludos a mi futuro gobernador, Cantón. Muchas gracias, Castro. Natividad, Shandú Pérez. Saludos a la licenciada Oscar Cantón, nuestro mejor prospecto a la gobernatura. Amelia Sánchez. Saludos al diputado, la mejor opción para gobernador de Tabasco. Nena Díaz, Oscar Cantón. Gracias, Amelia. Gracias, Nena. Nuestro futuro gobernador es el mejor preparado y siempre concluye sus proyectos y trabajos por la ciudadanía. Y no deja las cosas a medias por intereses personales. Es una persona congruente con lo que hace. Miguel Fuentes también. Mira qué generosidad. Muchas gracias. Aquí en Tabasco se hará también una encuesta para gobernador y el diputado Oscar Cantón. Será el ganador, sin duda. No habrá dedazo, solo el apoyo de la gente. Gracias, Miguel. Creo en el pueblo. Raúl Ruiz. Raúl Ruiz Martínez. Saludos al licenciado Oscar Cantón, nuestro futuro gobernador. Hombre honesto, leal, influyente, respetuoso de la ley. También Gilberto Ceballo Carabeo. Buen día, amigo diputado Oscar Cantón. Nuestro próximo candidato gobernador. Gracias, Gilberto. Deseándole tenga un excelente fin de semana, al igual que, bueno, un servicio. Muchas gracias. También Rosa María Lázaro, licenciado Oscar Cantón, gobernador de nuestro estado de Tabasco próximo. Gracias, Rocío. Son parte de los... Hay uno que dice, bueno, yo estoy con mi amigo Cantón, pero dice, pero me voy con May. Es otro... Ah, bueno. Yo respeto y qué bueno. Lo importante es que gane Tabasco y que elija el pueblo. Confía plenamente de la encuesta porque me dice que ahí no habrá tendencia de nada. ¿Iba a aceptar los resultados? Absolutamente. ¿Habrá necesidad de firmar algún pacto con los... ¿Cuántos serán? ¿Nueve, diez? No sé cuántos sean, pero yo lo que digo es que la palabra debe tener una vigencia. Sin embargo, si es necesario hay que firmar una carta de compromiso, hay que firmarla. Lo importante es respetarla. Pero ya luego no se respeta. ¿Qué pasa? Eso es lo que iba yo. Y a mí me tocó coordinar los trabajos de Morena en Oaxaca, en Campeche, en Quintana Roo. No tuvimos ningún problema. ¿A él no se firmó acuerdos allá? Sí, se firmó. Sí, ella es una regla que pone el Comité Nacional, ¿verdad? Una carta de compromiso de defensa de la 4T, de no hacer campañas sucias, de, en fin, tratar de mantener una unidad y un ambiente de un respeto a la ley y a las personas participantes. Pero bueno, a veces no es suficiente un papel para hacer que una palabra se cumpla. Pero eso queda ya en la decisión de cada uno. Así que, sí, yo no necesito firmar, yo tengo palabra. Pero si hay que firmarlo, también estoy de acuerdo, porque creo que es lo correcto lo que debe hacerse, ponernos de acuerdo, aceptar reglas que sean comunes, que haya ese suelo parejo sería lo ideal, pero si no lo hay, yo insisto en que el pueblo es el mejor emparejador del suelo. Así que, vámonos a que el pueblo decida. No le tengamos miedo a la decisión del pueblo. Vayámonos a buscar su apoyo, su solidaridad, su simpatía y su verdadero conocimiento de la problemática del Estado. Y que sea el pueblo el que lo decida. Entonces, así estaremos bien. Si se violenta eso, estaremos mal. Muy bien, yo quiero agradecer, como siempre, diputado, poder platicar con usted. Y bueno, ya próximamente volveremos a platicar. Ya seguramente cuando se emita la convocatoria, que creo que está a la vuelta de la esquina. No hay fecha. No hay fecha todavía. Pero seguramente habrá y vamos a platicar a ver qué le parece. Ya ha dicho que sí se va a inscribir. Así que a esperar los tiempos. Mucho éxito. Muchas gracias, Ángel. Gracias por esta oportunidad, por esta invitación. Y saludos a todos mis paisanos, mis paisanas. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Tabasco viene un enorme momento porque es el momento en que gobierna el pueblo. Esta decisión de gobernador va a ser tomada por el pueblo. Y va a haber un gobierno que verdaderamente trabaje para el pueblo. Yo no tengo ninguna duda en esa confianza, esa simpatía. Lo agradezco mucho, de verdad. Y que sepa, Tabasco, que conmigo va a contar siempre. Muy bien. Es el diputado federal Oscar Cantón Cetina. Ya son las 9 con 36 minutos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Mira, tú conoces a Cantón. Sí, trabajando días.